Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, respecto al tema de combustibles, he sabido que ha habido un aumento desde diciembre acumulado al mes de mayo, que es del 31%, en lo que corresponde únicamente a combustibles. Y en el GNC tuvimos un aumento muy importante en el mes de abril, que alcanzó casi el 200%, que por supuesto no se pudo trasladar, digamos, todo al precio de venta. Pero bueno, sí, realmente fueron subas que fueron escalonadas, con la última suba que fue del 10%, que fue la más complicada que tuvimos, porque se hablaba recién de que el aumento iba a ser en agosto y en diciembre de este año, y se adelantó a los primeros días de mayo. ¿Y con alguna perspectiva de que ahora en junio, julio, creo que se habla hasta de un 6% también, ¿no? Sí, hoy escuché a la mañana de que podían llegar a aumentar nuevamente los combustibles. El deseo es, por supuesto, de que esto no ocurra, porque realmente ha impactado en el consumo, digamos, en el poder adquisitivo de la gente, con todos los aumentos de tarifa y demás aumentos que hubo, y por supuesto también se reduce el consumo de combustible al seguir aumentando y al no los salarios a tener, digamos, la misma... A correr, por lo menos, no digo a la par, pero cerquita. Claro, exactamente. Todavía no se han fijado las paritarias de algunos sectores y los incrementos de salarios todavía están por verse en algunos convenios, ¿no es cierto? Principalmente hemos notado una baja muy importante en lo que es el gasoil. Ese es el combustible que mayor impacto ha tenido, consecuencia de una disminución de la actividad productiva y consecuencia también en abril de que tuvimos 20 a 22 días permanentes de lluvia, que, bueno, el sector agropecuario no pudo levantar la cosecha, digamos, en el ritmo normal que tiene o de otros años. Nosotros vemos una disminución promedio entre 10 a 15 por ciento en algunos sectores, digamos, de la provincia ha llegado hasta el 20 por ciento de disminución de venta en lo que es el gasoil. Y nosotros estamos dentro de lo que es, digamos, cierta normalidad de lo que es la baja de la venta en esta zona. O sea, en esta zona ha bajado menos que en otros lugares del país. Gustavo, ¿y en el marco de las naftas, cómo ha afectado, dónde notás que la gente se restringe? Sí, las naftas, hemos visto un incremento, digamos, de que la gente se ha pasado de la naftas premium o del gasoil premium a las naftas con menos octanaje. La super. Exactamente. Se pasó a lo mejor de la podium, en el caso de la petrobras, a la super. Se ha notado un incremento en ese sector, en ese punto específicamente, pero hemos tenido disminución de los productos premium, que son los que más caros están, ¿no es cierto? Por eso la gente, todavía al no poder recomponer totalmente, digamos, la parte salarial, y más que nada en la estación nuestra de acá de la petrobras, que es una estación que se maneja, digamos, estrictamente de contado, ahí se nota cierta disminución. No tanto, pero la gente consume o elige consumir el producto que es un poco más barato. ¡OGRACT! Lo que 05-6-3-4-6-8-7-4-4-5-5-4-5-4-5-6-6. ¡Galbody tomarle el producto! ¡Galbody tomarle el producto! ¡ Fin ¡Galbody tomarle el producto! ¡Galbodyhle el producto! ¡Galbodyhle el producto! ¡Gracias!